Pueden decir a los amigos que hay un espacio acá en el que usted puede tranquilamente estar muy pendiente para recibir la Palabra de Dios. Esa Palabra que escasea, esa Palabra que tanto hace falta en nuestros corazones, en donde se ha podido reflejar según las encuestas, las últimas encuestas, que hay un vacío en nuestro hombre interior. La Palabra de Dios es suficiente para llenar dicho vacío. En esta hora entonces nos acompaña y damos gracias a Dios por la presencia del apóstol Gustavo Álvarez de la República del Paraguay, está con nosotros. Somos una iglesia bendecida, pero también somos un pueblo, somos un departamento, somos una ciudad bendecida, porque Dios nos envía esta Palabra fresca de lejanas tierras, hombre de reino, hombre con una Palabra de parte de Dios. Hermano Apóstol, bienvenido. Bueno, muchas gracias Apóstol por esa presentación. Quiero agradecer por estar en este canal de televisión y poder compartir la Palabra del Señor. Quiero saludar a todos los que están viendo esta televisión, que es una bendición, Hebron TV es una bendición. Y quiero enviar los saludos y las bendiciones a todos los que están viendo. Soy el apóstol Gustavo Álvarez de la Ciudad de Encarnación del país de Paraguay y de allá estamos viniendo representando la iglesia apostólica Kairos. Kairos significa el tiempo de Dios. Usted me encuentra en el Facebook por Gustavo Álvarez y mi correo electrónico es PRGustavoÁlvarez.com. Así que el Señor le bendiga y que usted esté atento a lo que en instante voy a estar compartiendo un mensaje de la Palabra del Señor. Amén, amén. Damos gracias al Todopoderoso. Para nosotros es benéplácito poder contar con la presencia del hermano Apóstol. En algunas ocasiones nos hemos estado entrevistando, pero más que todo por el fe y saludo, y saludo. Pero Dios ahora nos permite poder estar, sentirnos, tocarnos y poder estar en esa coinonía. El apóstol tiene una palabra para nosotros en esta hora. Prepárate, amigo, hermano televidente, para recibir este manjar, este pan, para que almorcemos en este momento ese pan venido del cielo. Entonces con nosotros, nuestro hermano Apóstol. Sí, amén, amén. Te quiero hablar de dos barcas. La primera barca usted la va a encontrar en el libro de Jonás, capítulo 1. Allí dice la Biblia que Jonás recibió una orden del Señor. Y la orden de Jehová al Señor era que vaya y predique y dé arrepentimiento a los ninivitas. Por alguna razón que tal vez podríamos estipular, Jonás no quería ir. Él desobedeció la orden del Señor de predicar a los ninivitas. Tal vez Jonás no simpatizaba con los habitantes de Nínive. Entonces él no quería que se arrepienta. Él quería que Dios destruya ese pueblo. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Mi amado hermano, quiero decirte que Jonás pagó un pasaje, compró el pasaje, subió a un barco. Y allí fue, y ahí en el fondo estaba durmiendo. Pero este era un hombre desobediente. Este era un hombre como aquel hijo pródigo, de que habla en Lucas capítulo 15. El cual él pidió la herencia de su padre, y se fue, y lo malgastró, y aún no podía comer la comida del cerdo, el algarrobo. Y allí se dio cuenta y volvió a la casa del padre. Este era un hombre desobediente, que estaba durmiendo allí. Donde hay un hombre desobediente, allí viene la maldición. Allí no hay paz del Señor, allí no hay bendición. Quiero decirte, amado, que allí viene la maldición. Y así fue, allí donde estaba Jonás, se levantó una tormenta, se levantó un viento fuerte, producido por el Señor, como castigo a su desobediencia. A tal punto, que los, el capitán y todos los que estaban en el barco, le dijo, ¡Decláranos quién eres tú! Y él empezó a contar la historia, y le tuvieron que tirar al fondo del mar. ¡Qué tremendo, amados hermanos, lo que le ha ocurrido a Jonás, por su desobediencia! ¿Cuántas personas hoy sabemos que somos desobedientes al Señor? Dios nos dice un mandato, Dios nos dice, vete a predicar a tal barrio, a tal vecino, vete a tal país o a tal ciudad, y no lo hacemos sencillamente por nuestra comodidad. Pero déjeme decirle, que en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 en adelante, hay consecuencias de las maldiciones de la desobediencia. Cuando usted y yo no obedecemos al Señor, le va a ocurrir lo que le ocurrió al Rey Saúl. El Rey Saúl no obedeció al Señor. Le dijo Dios, ve y extermina a este pueblo, su rey y sus ganados. El hombre fue, le perdonó la vida al rey, y perdonó la vida a los mejores ganados, el cual sacrificó a Jehová. El profeta Samuel es usado por Dios para decirle, que a Dios no le agrada esos sacrificios, que mejor es la obediencia. Eso es la palabra en esta mañana. Mejor es la obediencia. Amado, yo te invito a que tú seas obediente. La segunda barca se encuentra en Mateo capítulo 8, verso 23, en donde Jesús iba durmiendo. En la primera barca, Jonás iba durmiendo. En la segunda barca, Jesús iba durmiendo. Y se levantó una gran terpestad, y no era producida por Dios, era producida por el diablo, porque los quería matar a Jesús y a su equipo. Los discípulos se desesperaron. Le dijeron, maestro, ¿por qué duerme? Porque perecemos, estamos muriendo. Dice que el maestro se levantó, y reprendió el viento y el mar, y se hizo bonanza. ¿Cuánta diferencia hay entre una barca y otra? En la primera barca le echaron al mar. En la segunda barca, los vientos y el mar se aquietaron. ¿Sabe por qué? Porque en la primera barca había un desobediente, y en la segunda barca había un obediente. Jesús era un hombre sujeto al Padre. Un hombre obediente. Deuteronomio 28, 1 al 13, dice, Las consecuencias de la obediencia. Serás cabeza y no cola. Prestarás y no pedirás prestado. ¡Qué tremendo! Dios abrirá su buen tesoro, y dará su lluvia, su tiempo, y eso 11. Yo quiero estar en la barca de Jesús, porque ahí hay paz, ahí hay milagro, ahí los vientos y el mar obedecen. Ahí se cumple lo que Lucas 10, 19 dice, He aquí os doy poder y potestad, para hoyar serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del mal os dañará. Yo quiero estar, hermanos amados, en la barca de Jesús. Por eso te invito, si tú estás en el barco de Jonás, bájate de ahí, porque ahí te espera un gran pez que te va a comer. Ahí te espera, hermano, el mar que te va a zambullir. Ahí te espera maldiciones, porque hay maldiciones a la desobediencia. Si tú estás en el barco de Jonás, yo hoy te invito a que hagas un transbordo, y te cambies al barco de Jesús. En el barco de Jesús puede haber problemas, pero el Señor nos dio autoridad. Mateo 28, 17 dice, He aquí toda potestad me da en el cielo y la tierra, y hoy el Señor nos da esa potestad, esa autoridad. Aleluya. Por eso quiero dejarte este mensaje, quiero dejarte esta meditación en tu corazón. Cámbiate de barco ahora que hay tiempo, porque la parábola de las diez vírgenes en algún momento dice que la puerta se cerró, y las cinco insensatas quedaron golpeando la puerta, llorando con sus lámparas ya que no fueron a tiempo a cargar aceite, pero ya no entraron. Este es el tiempo, ahora que la puerta está abierta, ahora que es la época de la gracia, ahora tú tienes el privilegio de poder cambiarte de barco. Por eso no seas un hijo podio, no seas un hijo desobediente, no seas un hijo rebelde, sea un hijo de Dios obediente, bendecido en victoria y próspero, que eres bendecido, y que eres un instrumento para la sociedad, para tu iglesia, y para las naciones. Quiero hacer una oración, orando por tu enfermedad, orando para que el Señor te saque de la cárcel de tu mente, orando para que salga de la reja en la cual estás, orando para que toda cautividad se rompa, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre, yo bendigo a los que están viendo esta televisión. Señor, en el nombre de Jesús, envío la palabra de poder de sanidad, porque tu palabra dice, y envió su palabra y lo sanó. Y yo en el nombre de Jesús envío esta palabra de sanidad. Como tú dijiste, la palabra, y el criado del centurión se sanó, Señor. Yo oro por los enfermos en este mediodía, declarando la sanidad de todos aquellos, y declarando la restauración de aquellos que están perdidos como Jonás, desobedientes como el hijo pródigo. Yo declaro que vuelven a la casa del Padre. Yo declaro que no hace falta ir al diente de un pez para arrepentirse, sino que hoy hay una transferencia, un transbordo de barcos. Y nos subimos, Señor, a tu barco, porque somos obedientes en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, y no dejes de seguir viendo Hebrón TV. ¡Gracias! 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 Y no lo hacemos sencillamente por nuestra comodidad. Pero debes decirle, que en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 en adelante, hay consecuencias de las maldiciones, de la desobediencia. Cuando ustedes y yo no obedecemos al Señor, le va a ocurrir lo que le ocurrió al Rey Saúl. El Rey Saúl no obedeció al Señor. Le dijo Dios, ve y extermina a este pueblo, su rey y sus ganados El hombre fue, le perdonó la vida al rey Y perdonó la vida a los mejores ganados, el cual sacrificó a Jehová El profeta Samuel es usado por Dios para decirle Que a Dios no le agrada esos sacrificios, que mejor es la obediencia Eso es la palabra de esta mañana Mejor es la obediencia Amado, yo te invito a que tú seas obediente La segunda barca se encuentra en Mateo capítulo 8, verso 23 En donde Jesús iba durmiendo en la primavera